Hola, yo soy Efraín Serrano de Conejo Blanco. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, lo que sea que estén viviendo en este momento. Ojalá que estén chidos, que estén bien, que estén felices, que estén contentos. El año pasado, el año 2021, estuve viajando con el maestro Andrés Herrera, acompañándolo en su gira vivo, haciendo alusión a que estábamos vivos a pesar del momento que estábamos viviendo a nivel mundial. Hizo el favor, el honor de invitarme a acompañarlo, a estar tocando la mitad de sus shows. El último show que hice como Alien Ilegal fue en junio del 2021. Ya soy ahora Conejo Blanco. El último anecdotario, porque estuve subiendo anecdotarios casi todos los meses explicando lo que había pasado en las diferentes ciudades que estábamos visitando, que estaba visitando con el maestro Andrés Herrera. El último anecdotario que subí fue justo en noviembre, explicando lo que había pasado en octubre, que habíamos ido a Jalpan, que había estado en el Museo Francisco Cosío, tocando. Estos anecdotarios desde que empezó la gira con el maestro Andrés Herrera el 10 de abril hasta el mes de octubre que visitamos Jalpan, los puedes ver aquí en mi canal de YouTube. A partir de ahora te voy a contar lo que empezó a suceder el mes de noviembre de 2021. Y el mes de noviembre empezó una presentación, o bueno, con una invitación. Un amigo que se llama Ricardo Montero me invitó a participar en un evento de una carrera de motos que iba a hacer en Monte Caldera, o bueno, que fue en Monte Caldera. Hicimos promoción en un restaurante que se llama La Leyenda, que está ahí en el callejón San Francisco. Estuvimos haciendo una conferencia de prensa invitando a la gente, donde estuvo ahí también... ¿Qué pasó? ¿Mandé? Le estaba platicando que mi amigo Ricardo Montero me invitó a participar. Estuvimos haciendo promoción del evento ahí en un restaurante que fue uno de los patrocinadores, que se llama La Leyenda. Fueron las chicas de Punto 5 que estuvieron haciéndole difusión al evento. Estoy aquí en La Leyenda con las chicas de Punto 5, SLP. Acabamos de grabar un video para promocionar un evento que va a ser el 14 de noviembre en Monte Caldera. Aquí está nuestra lonita, aquí están las redes sociales, porque no les subo acá a Rosaza y aquí están las redes sociales para que sigan. Sí, aquí andamos desde La Leyenda. Saludos. Saludos. Y en la conferencia de prensa estuvieron los representantes de Abajo Venimos Records, que estuvo Bruce D, estaba Itaro, estaban varios representantes de Abajo Venimos Records, que son unos chicos que hacen rap. Y con el canal de prensa, que lo vayan a seguir, aquí con toda la banda, ya sabe, o por eso hay un policía. Próximamente en Monte Caldera vamos a estar haciendo ruido para que no se lo pierdan y nos acompañen, porque va a estar chico. Participando como en esta conferencia, invitando a la gente, y luego el día 14, que fue el evento, el 14 de noviembre, nos vimos temprano ahí por el TEC. Buenos días, es domingo 14 de noviembre, yo estoy aquí en el TEC regional, sobre la carretera Río Verde, esperando que llegue la demás comitiva ya para irnos para allá, he hecho un carcacito, en lo que terminó de despertarme. La camioneta, que supuestamente no se iba a llevar, no llegó. El día empezó caótico, porque justo enfrente de donde estábamos esperando la camioneta, que nunca llegó, empezaron a haber como dos accidentes. Aquí está todo el abandono, y justo enfrente de nosotros pasó un pseudo accidente, un vato se subió al camellón, ahí está. El día de hoy no sé qué sucede con esta ubicación, pero justo después del derrape del coche que se subió al camellón, ahora se derropó una moto. Estaban derrapando ahí los coches, habiendo accidentes en frente de justo donde estábamos nosotros, esperando la camioneta que nunca llegó. Afortunadamente la tía de Ricardo, después de que la persuadimos de que nos llevara, porque éramos un buen, éramos una bola, y nos llevó en la caja de su camioneta, muy amablemente nos tiró el paro de llevarnos. Entonces llegamos a Monte Caldera a instalar las cosas y todo el show, y ya estaba ahí el DJ Cacho con su equipo, porque él fue el que puso las bocinas. Después de que estuve ahí poniendo algo de música al DJ Cacho, yo me presenté con mi interracústica a presentar algunas canciones. La bruja se romperá Listos para no temer más Compartí mi música, la gente que estaba ahí a los alrededores, pues estaba ahí como entre medio indiferente, pero al final me dijeron que qué buenas rolas y así, entonces siempre desagradece cuando alguien te tira algún comentario chido, aunque sea malo, el chiste es que como que te tiren algo de comentario, siempre uno nunca deja de crecer. También se presentaron los chicos de Abajo Venimos Records. De hecho grabé una entrevista con ellos que todavía no la he compartido. La tía de Ricardo otra vez nos regresó para el centro y ya cada quien fue para su respectiva casa. Eso fue el 14 de noviembre. El 27 de noviembre estaba grabando un anecdotario en el Parque Tangamanga, platicándoles lo que había sucedido el mes de octubre, que había ido a Jalpan con el maestro Andrés Herrera y yo había participado después en el Museo Francisco Cosío. Todo el 27 de noviembre recibí una llamada en la madrugada. Les platico que estoy aquí en Tlaxcala, en la casa donde crecí. Yo soy de la Ciudad de México, pero aquí viví mi infancia y luego en el 96 mi familia se mudó, parte de mi familia se mudó para Cancún y allá está una hermana que allá hizo su vida, allá tiene su familia, tiene su casa, tiene su trabajo. Entonces mis papás estaban de visita allá en Cancún con ella y mi papá tuvo un accidente. Entonces mi mamá me habló en la madrugada y al otro día yo estaba viajando para Cancún. Afortunadamente a las 6 de la mañana salió una oferta de vuelo. Justo cuando estaba en el aire, estaba volando hacia Cancún, pues mi papá que estaba hospitalizado, pues trascendió, dejó este mundo. Mi padre fue bohemio, fue ingeniero, fue poeta, fue soñador, fue escritor. Ya después mi hermano también, mi hermano estaba en San Luis Potosí y voló hacia, también ahí alcanzarnos, porque no alcanzamos a irnos juntos, sino que yo me fui primero y luego mi hermano. Entonces, pues llegamos a estar con mi mamá y con mi hermana, no a echarles fuerza como familia. La última vez que veía a mi papá, que fue aquí, justo hicimos una fogata aquí de este lado, en el cumpleaños de mi mamá, porque hubo una presentación en un café de aquí de Guamantla, que se llama Pumte. La presentación iba a ser tentativamente en agosto, pero por situaciones de lo que vivimos a nivel mundial, que afectó a todo mundo, se cambió la fecha para septiembre y coincidió con el cumpleaños de mi mamá. Entonces el cumpleaños de mi mamá lo festejamos aquí en esta casa, acompañados de familia y de amigos y pues me pasó una noche increíble con mi familia, el otro día nos amanecimos y seguimos la fiesta y después pues yo me tuve que regresar porque estábamos en el proceso de la gira, pero ese último día me despedí de mi padre. Si ustedes están peleados con sus familiares o por alguna cosa así, siempre el orgullo siempre queda de más, entonces siempre vale la pena pedir perdón y disfrutar a la gente mientras está en vida. Yo tuve la suerte de poder disfrutar a mi papá mientras estuvo en vida muchos momentos increíbles y felices que son lo que a mí me da paz cuando de repente me siento perdido a que lo extraño mucho. Entonces le voy a dedicar un video completo a mi papá. Aprovechamos para tratar de distraer a mi mamá y pasearla y llevarla a la playa y estar un ratito ahí en el mar, obviamente en el mar Caribe de Cancún para un poquito distraerse o más bien tratar de asimilar las cosas de la mejor manera en familia. Nada, nada, nada. ¡Ah! ¡Vuelve ya! Aquí estoy con Sayuri Sen, la próxima youtuber. Sayuri fue una persona que en su momento, yo creo que todavía era 1998 tal vez, ella me prestó una guitarra acústica, que fue una de las primeras guitarras acústicas, que luego rompí sin querer, pero ella me la prestó. Sayuri es una amiga aquí de Cancún de hace muchos años. ¡Manda un saludo, Sayuri! ¡Saludos! ¿Cómo vas a aparecer en tu canal próximamente? Como Sayuri Sen. Sayuri Sen, para que la busquen en YouTube próximamente y se suscriban a su canal. Perfecto, entonces aquí vamos a... Vida de la despedida para que te acuerdes de Fulvia. Fulvia. Tu amiga Fulvia que vino ahí a acompañarte. ¿Cómo se pone? Oye, no se hacen mucho las señales estas. ¿Es así? ¿Es así el rollo? Ella sí, es así. Ahí está Fulvia con mi mamá. Y bueno, aquí están negociando Luis Jorge y Wilbert. ¿Hablas? Pues son parte de una banda que fue como parte igual de mi historia, o es parte de, que es Marigol, Luis Jorge. Pues nacimos el mismo día, el 4 de septiembre. Pues sí, tenemos como una conexión muy orgánica cuando tocamos, ¿no? Es una conexión muy tida. Y Wilbert, que pues fue también parte ahí de la secundaria federal 16, que estuvo en el salón que era el C, cuando formamos también una banda, pues él estuvo tocando la guitarra. El día de hoy estoy aquí en Cancún, Quintana Roo, por una situación no tanto de vacaciones, sino tuve una emergencia familiar. Yo viví aquí en Cancún de 1996 hasta el 2010. Aquí estuve en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria. Y aquí tuve mi primer banda, que se llamó Marigol también. Tengo a muchos amigos entrañables aquí en Cancún, Quintana Roo, pues a los cuales les ofrezco una disculpa si no les avisé o si no los vi. Pero, repito, pues voy a... Más bien vine solamente por una emergencia familiar, realmente no es como algo de vacaciones ni nada. Entonces, pues si ven el video les ofrezco una disculpa por si no los pude pasar a ver. Aún así, la música siempre me acompaña. Entonces, el día de hoy voy a tener una presentación express o me voy a echar un palomazo, porque como les comento aquí, tuve mi primer banda, Marigol, y hay varios compañeros que estuvieron en esa banda, incluyendo Luis Jorge, que es uno de los mejores bateristas que yo he conocido en mi vida. Entonces, el día de hoy vamos a estar palomeando. Hoy es 7 de diciembre, ya casi terminando el 2021. Yo estoy aquí en la zona telera de Cancún, sudando la gota gorda, pero ya listo para tocar en la noche. Lo me despido, sigo haciendo a Fran Serrano, la canción de Isla, que iba a salir en noviembre, precisamente, pues atrasó un poco por cuestiones inesperadas, pero ya ni sé ni qué decir al respecto de la canción, pero pues me está gustando cómo está quedando. Espero que también a ustedes les guste. Con el triunfo tenía que ganar hoy para clasificar. Ascenso los azules en la siguiente rosa, va a salir grupos de grupo palombo. Ascenso los azules en la siguiente rosa. Ascenso los azules en la siguiente rosa. Va a salir grupos de grupo palombo. Gracias, hermano. Muchas gracias por tener un buen día. No publica las que te vea yo muy feo. Nada más publica las que te vea bonitas. Ok. Mira, te ves bonita. Entonces, un día antes de regresarnos, nosotros regresamos el 8 a Sonis Potosí. El día 7 tuvimos una presentación ahí en un lugar que está en la Yachilán, en Cancún, que se llama Root666. Les mando un saludo a todo el personal y a todos los amigos de Matarraya, que fue la banda que nos prestó el escenario. Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Daniel, ¿dónde está Daniel? Gracias, hermano. 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 ¡Otra! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bye.